La primera torre inteligente de máxima calidad y seguridad en el Valle del Chubut. Altos del Valle. Una ubicación privilegiada en el corazón de Trelew, brindándole la mayor seguridad para su tranquilidad y la de su familia. Amplios departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con la mejor vista del valle y la meseta. Seguridad privada a las 24 horas. Sistemas de alarmas y sensores. Estacionamiento con acceso controlado. Pileta, gimnasio, quincho y salón de usos múltiples. Altos del Valle. Comercializa Garzonio Propiedades.